Las primeras imágenes del esperado reencuentro de Operación Triunfo. Los 16 concursantes de la primera edición se han reunido. Televisión Española emitirá tres documentales y un concierto del reencuentro. El esperado reencuentro de los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo ya se ha producido. Los 16 triunfitos se han unido para rodar los tres documentales que emitirá TVE próximamente para celebrar los 15 años del éxito del programa. Un homenaje que culminará con un concierto el 31 de octubre en Barcelona. El director de Gests Music, Tinet Rubira, ha publicado en las redes sociales la foto del esperado reencuentro. En ella vemos de izquierda a derecha a Gisela, Rosa, Verónica, Juan Camus, Naim Thomas, Chenoa, Mireia, Javián, Alex Casademun, Natalia, David Bustamante, Geno, Nuria Fergó, Alejandro Parreño, Manu Tenorio y David. Y todos, tal y como asegura Tinet Rubira, mejor que nunca. Esta es la única foto que hemos visto hasta el momento de los 16 concursantes, pero muchos han aprovechado las horas de grabación juntos para subir otras imágenes en las redes sociales. David Bisbal se ha mostrado muy emocionado con el reencuentro con sus compañeros y ha agradecido a Javián, Chenoa, Rosa y David Bustamante esta foto para el recuerdo. Ha sido un placer volver a coincidir con vosotros, ha expresado el cantante en Instagram.